¿Importante la victoria que se obtiene ante la Bocana para ahora poder agarrar un buen resultado contra el Sport Huancayo que es obligatorio? Sí, por supuesto que sí. Ha sido muy importante salir de ese momento en que estábamos. Hicimos un buen partido y esperemos continuar así, ¿no? Para eso nos preparamos. Volviendo a casa contra el Sport Huancayo. Así es, de local y no podemos dejar escapar nada, ¿no? Porque todavía las posibilidades de la apertura están, así que hay que luchar.